hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos de regreso aquí en el canal si mucho tiempo sin vernos pero eso se acabó vamos a volver con nuevo contenido y el día de hoy es un vídeo muy especial el día de hoy voy a resolver muchas muchas de sus dudas pero no lo voy a hacer solo hoy tengo un invitado un invitado especial que pues yo creo que si él no existiera yo yo no sé qué haría estaría preguntándole a todo lo que hago con mi vida pero está aquí y es alguien especial algo muy especial que me han dicho y cómo le has hecho pues gracias a él y gracias a mi mamá también esto con ustedes es mi papá bueno buenas buenas noches soy el papá de alex no sé tiene algunas preguntas que hacer él me invitó a que yo les explicara algo sobre el problema que tiene entonces pues voy para servirles así es aparte de ser mi papá él afortunadamente y algo que nos ha ayudado bastante es que es médico aunque no es dermatólogo ni especialista pues tiene una noción de cómo sobrellevar este tipo de situaciones incluso se nos ha acercado gente que le padece de lo mismo o algo parecido para pues ciertas dudas y otra información y este video les va a servir mucho también a esas personas y así que pues comencemos primero que nada algo que me preguntan mucho actualmente en la nueva plataforma de tiktok es que te pasó que te pasó a mí no me pasó nada amigo yo tengo una condición se llama ictiosis arlequín ahorita hablaremos más acerca de ellos pero es de nacimiento es uno de los tipos de ictiosis que existen por ejemplo aquí que nos diga mi papá más o menos en qué consiste la ictiosis bien pues la ictiosis es una dermatológicamente se le llama como una una genodermatosis causada por una una alteración genética autosómica recesiva que está presente en la pareja en ambos y eso hace que el gen sea dominante y predomine o sea aparezca la alteración de la piel en eso consiste es una alteración estructural de esa piel que pues altera la función de la misma pues permitiendo que haya una descamación excesiva de la piel y es la razón por lo que Alex Alex tiene o padece en sí eso en eso consiste la ictiosis está exponiendo pieles constantemente no hay una descamación constante lo que normalmente una persona normal descama su piel en una dos o tres semanas él lo hace en 24 horas o sea es una descamación excesiva muy exagerada de la piel pues entonces esto le permite a él pues estar le permite a él que esa descamación sea pues muy altamente exigente de proteína de una buena alimentación para que pueda sufrir esa pérdida de proteínas que está haciendo ahora ya lo hemos tocado en otros vídeos que hay varios tipos de ictiosis existe la melar pues hay algunas hay muchas entonces las más conocidas son la vulgar la melar la el efecto colodión que es parecido al de él nada más que el efecto de arlequín o sea la ictiosis de arlequín es la más grave la más severa la que pues es poco compatible con la vida en sus primeros años de vida no en sus primeros días que es ya que yo tengo bueno la que he tenido es la más grave de todas las ictiosis de arlequín ahora en que consiste el ictiosis de arlequín o sea que que diferencia tiene entre la melar y la arlequín además pues ya nos dijiste que es la más grave consiste precisamente en eso que la arlequín pues su origen es netamente hereditario no es congénito hay una alteración de la estructura genómica ahí de los tomosomas del gen 12 por ahí que es el que está alterado y que permite una transportación ahí de líquidos que no es la adecuada pues y que hace la formación de esa de esa de esa estructura de esa estructura de esa mala estructura de la piel que hace que la piel de álex esté descamando más frecuentemente que una persona normal básicamente este tipo de ictiosis lo único que sé bueno y con respecto a lo demás como es en el caso de arlequín que es la experiencia que uno tiene es estar hidratando constantemente la piel permitir que no haya una una deshidratación de la misma y tenerla hidratada a través de los baños y a través de las de la aplicación de cremas o emolientes humectantes que son las que le permiten mantener la piel un poquito más menos seca pero menos seca y más elástica yo me he traído aproximadamente entre dos horas y tres horas dentro del baño si quieren ver un video de cómo me baño pongan allá abajo en los comentarios porque suena interesante no es un baño pues se puede decir que es un baño cualquier pero un baño con más profundidad y si quieren verlo pues dejen allá abajo en los comentarios algo que también no hemos comentado es que es algo hereditario más no contagioso muchas veces piensan de que se te va a pegar por no como pueden ver mi papá pues es una persona digamos en cierto punto normal como si yo quiero decir siempre comillas comillas pero si no se pega si la ictiosis el punto más más determinante así para la subsistencia de para que pueda existir la persona son los cuidados iniciales hospitalarios de las primeros cuatro semanas ahí donde está determinante la sobrevivencia de ese tipo de padecimientos porque pues son los cuidados los perinatales los precisamente los que van a permitir que no tengan una infección inmediata que tengan una hidratación adecuada mientras eliminan esa primer capa de piel que es la que les provoca muchas veces la falta de la insuficiencia respiratoria o que les ocasiona también muchas veces la deficiente circulación distal hacia las extremidades de las manos de los pies porque se le forman costras muy grandes que son de difícil de descamar inicialmente si él ven aquí las manos están un poco deformes porque la capa que se le formó aquí en la piel una capa dura inicial del primer mes fue difícil de descamar entonces a él lo que le hicieron fue unas 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 faciotomías aquí o sea unas incisiones en la piel para que le pudiera llegar circulación a los dedos desgraciadamente esas incisiones o faciotomías que se le hicieron fueron tan profundas que deben de haberse llevado algunos ligamentos o músculos que son los que le dieron más deformidad e insuficiencia esquelética pues a la mano pero repito los cuidados iniciales del primer mes son los son los más determinantes pues para que esas personas puedan puedan salir adelante creo que la deformidad de las manos es lo demás no es una persona con ictiosis o sea hay insuficiencia circulatoria causada por la compresión de la capa inicial de esa piel que está dura y que impide la circulación hacia acá entonces hay una necrosis o sea una pérdida de las partes listales pero lo que se intentó inicialmente es abrir esa esa capa para que pudiera haber circulación pero desgraciadamente fue un poco más profunda de lo esperado y pues hubo pérdidas de algunos músculos por eso hay dificultad para la extensión de los deditos y la insuficiencia de algunos pues o pérdida de la función movilidad la estamación o la alteración de la piel pues algunas veces en el caso de alex provoca algunas veces grietas grietas profundas que pueden ser susceptibles pues de que puedan infectarse fácilmente en el caso de él no se ha llegado a presentar esas complicaciones precisamente porque las ampollas o las obsesos que pudieran llegarse a presentar se le hace una terapia de limpieza inmediato o drenar esas esas ampollas o púlgulas o obsesos que se le forman limpiarlos y darle un poquito de antibióticos tomados tomados nada más porque los danes nunca se le ha administrado y eso permite pues como la la el proceso de proliferación de la piel de él es muy acelerado entonces esas grietas o esos abscesos que se le forman al curarse les inmediatamente desechan desechan la capa la capa que está con problemas de piel y eso permite que al siguiente o al segundo día ya tenga la recuperación adecuada bueno la experiencia en él así ha sido pues de que la formación de infecciones muchas veces cuando estaba más chico de abscesos o las grietas que se formaban que se infectaban se lavaban así enérgicamente la piel y al siguiente día ya aparecían las grietas ya limpias o secas sin complicación los antibióticos se le ponían se le daban en dos o tres días y ya se le suspendían para no provocar más problemas ahora hay muchas dudas de respecto a qué cuidados debe tener una persona con infecciones aquí como ya mencionamos pues muchas veces existen galletas pero básicamente el cuidado de la piel ese es la hidratación que debe tener con los baños diarios en el caso del ales cuando se baña dos veces al día por ejemplo trae una mejor hidratación y hay que hacer que esa hidratación permanezca aplicando las cremas adecuadas para evitar que se reseque rápidamente la piel y las cremas que él usaba desde el principio son cremas con fórmulas magistrales dermatológicas simples que lo único que contienen es vaselina col cream y aceite de almendras en los últimos cuatro o tres o cuatro años se le ha agregado un poco de ácido salicílico a dosis pequeñas pero básicamente esos son los compuestos los componentes que la crema del ales tiene en diferentes proporciones cada uno es una aplicación de la crema se hace inmediatamente después del baño inmediatamente después él hace algunas veces alguna aplicación extra sin baño cuando ve que la piel está un poco más reseca se aplica en la crema durante el día y eso le permite pues tener una hidratación más primero merezco la piel y luego me la aplicó por ejemplo en la mañana generalmente actualmente no me baño únicamente mojo mi cara un poco merezco mi cara y aplico la crema para pues continuar el resto del día es muy importante como pueden ver la higiene la higiene la higiene es básico en una persona de ictiosis a la piel y cualquier tipo de ictiosis porque no por no ser ictiosis a la piel van a descuidar la higiene otra cosa muy importante más bien mantiene la frescura de la piel es la ropa de algodón la ropa de algodón nos ayuda a estar más frescos a tener menos calor tanto externo como interno porque ese es otro tema que no hemos tocado yo no sudo generalmente mi calor es más interno sí es una de las características de este síndrome de esta ictiosis dermatológicamente se le conoce pues como una eritrodermia pues que es un enrojecimiento de la piel con poca sudoración las glándulas sudoríparas en el caso de él están o atrofiadas o disminuidas de tal forma que no permite sudoración pero si permite un aumento en el flujo sanguíneo y por eso se forma alguna vez se lo ven rojizo a él porque es una eritrodermia lo que sea se forma pues pero es parte del complejo de síntomas y síntomas pues que se tiene en este tipo de casos en cuanto a los cuidados de los ojos como son estos casos pues ellos no pueden cerrar los ojos totalmente entonces tienen que tener la lubricación pues a través del parpadeo constante de los ojos tener la lubricación de la córnea en todos los medios transparentes de la piel en la parte externa y de las conjuntivas lo que se recomienda en este caso es que tengan una lubricación lo más natural posible en este caso se recomienda el uso de lágrimas artificiales con la aplicación de lágrimas durante el transcurso del día o cuando ellos sientan un poco de resequedad en los ojos durante la noche pues se recomienda ese tipo de lágrimas artificiales pero en forma de un un encuentro para que permanezca más tiempo pues en las conjuntivas eso es el cuidado en cuanto a los ojos y en cuanto a la piel pues ya dijimos que eran los el uso pues de los lubricantes que mantengan húmeda la piel con fórmulas magistrales en este caso como la que usa como la que ya comentamos que usa Alex la deformidad de las manos que es en base a eso la cirugía la deformidad en el caso tuyo sí pero generalmente en los casos de ictiosis hay un poquito de disminución en el volumen de los dedos precisamente por la por la necrosis o la falta de circulación que sufrieron en el momento de los primeros días de nacimiento en el caso de él pues hubo algunos fascículos de músculos o tendones que se rompieron y que causaron la deformidad más aparente en el caso de él ¿y en los pies? también porque ahí también se hizo en los pies se hicieron también faciotomías de la rodilla para abajo que cortaron algunos tendones o músculos que provocaron pues que no se desarrollaran o se rompieron pues esos músculos que permitían la función de los tobillos o de los pies o de los dedos es lo mismo que sucedió aquí la faciotomía se hizo de aquí para acá entonces hay ausencia de muchos músculos o tendones de aquí para acá del codo hacia acá de ahí donde ven que pues él tiene un hipotrófico toda esta parte de aquí hay mucha hipotrofia entonces hipotrofia se refiere a disminución del volumen pues del brazo del antebrazo en este caso está muy delgadito pues este es más delgado pues muy bueno amigos esperemos haber resuelto todas todas sus dudas y si no déjenme la cara en los comentarios puede haber segunda parte muchas gracias por estar aquí gracias por acompañarme en este regreso al canal y pues por responder las preguntas de la concha está muy insistente saber qué pasó cómo es después del accidente ¿cuál accidente amigos? no hay ningún accidente así que nos vemos en un próximo día recuerden seguirme en todas todas las redes sociales como chileverlab igual como youtube como facebook instagram tiktok tiktok esa plataforma que nos ayudó a pues continuar con esto y sobre todo a formular las preguntas que muchos de ustedes así que vienen de esa plataforma gracias por seguirme pues suscríbanse al canal porque se viene contenido muy 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 padre ¿algo que decir? no y bueno abierta de cualquier comentario o duda que tengan pues podemos hacerlo en otra ocasión claro que sí nos vemos en un próximo video amigos hasta luego chileverlo 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 ¡Gracias!